Queda usted generalmente posicionado Como rectora De la escuela Sustainable Queda usted legalmente posicionado Como rector académico De la escuela De todo Estaba feliz Estaba muy nerviosa Porque no me quería equivocar Yo muy orgullosa, más allá que soy mujer, soy Politécnica, soy feliz, realmente con una responsabilidad muy grande y contenta, contenta de este nuevo reto que es digno de Politécnica. Muchísimas, muchísimas gracias y quiero agradecer especialmente también a mi familia. Agradecer pues a mi señora por la comprensión, el tiempo, el tiempo que ha seguido a la Politécnica virtual y agradecer por todo el instrucio y el apoyo que se ha generado. A mis hijos, a mis nietas, a mis nietas, a mis nietas, pues también, pues se le ha robado parte de su equipo. Gracias, de corazón, de la gente. Hoy es un día especial para recordar a los 12 y más gestores, quien fue la primera mujer en graduarse de la escuela. Es un día para recordar a la ingeniera Camila Boricó, a nuestra primera profesora titular de instituciones para el entonces Departamento de Inglaterra de México. Pensemos en Virginia Lázaro, primera directora del PAC. Ella, como tantas otras mujeres, ha marcado un camino que más mujeres hemos transitado. Y hoy me honro a unirme a ellas como una mujer que sirve liderando la escuela. Todos estamos de acuerdo en que las universidades son el fuente y motor de la generación del conocimiento. Como tal, es importante que crezcamos la economía necesaria para crear, para innovar, para construir el mundo y crear el futuro en lugar de esperar por él. Aunque la autonomía hoy no se ha tratado en el conocimiento, decidimos, desde una política creada una reforma curricular humanista, centrada en los clientes, que trascienda la excelencia técnica y la forma de profesionales y críticas, capaces de aprender todo el conocimiento. Bueno, yo creo que este quinquenio ha sido un quinquenio interesante. Ha habido muchos cambios en todo sentido en la SPOL. Quiero pues a todos desearles que culminen la carrera, que sean profesionales, escritosos y ciudadanos. Gracias a todos por la colaboración. Gracias a todos ustedes por confiar en la Politécnica Litoral. Gracias a todos ustedes.